Elisa, sécate las manos. Sí, con lo de cacharros que tengo que fregar. Sécatelas, mujer. Pero qué perro has cogido con lo de las manos. Lo que debías de hacer es ayudarme. Así te ibas acostumbrando para cuando estemos casados. Anda, sécatelas. Pero qué pesados os ponéis los hombres, con el trabajo que tenemos las mujeres. ¡Hala! Ya están secas. Ahora, cierra los ojos. ¡Ay, pillín, que te veo venir! ¡Que desde aquí hiciste el servicio militar! ¡Estás muy descarado! ¡Que no es por eso, mujer! Cierra los ojos. ¿Y si viene la señora, qué? ¿Te gusta? Es la pulsera de pedido. Se ve tonta. Pues no tengo ganas de llorar. Es de oro. Y con las iniciales de los dos. Felisa y Antonio. Tengo unas ganas de que estemos casados. ¡Hala! ¡Hala! Gracias por ver el video